Bien, gracias por estar con nosotros en Revista 110, ya como es habitual cada martes y viernes, está junto a nosotros José Israel Cuello, que en esta ocasión comienza hablándonos acerca de, entre otros temas, un nuevo diagnóstico sobre el sistema eléctrico dominicano. Y coincido mucho con usted, ingeniero, de que estamos sobre estudiados, en muchas ocasiones, tanto pensar y gastar para llegar a conclusiones a las que otro ha llegado antes. Buenos días. Lo peor es que la mayoría de sus estudios ni siquiera se conservan ordenados. El país no ha sido capaz de organizar una biblioteca especializada sobre estudios, lo que sería conveniente. Y reitero la idea a que mueve este pensamiento en el sentido de que estamos sobre estudiados. Más que todo se necesita actuar. A pesar de ello, el nuevo estudio, que es auspiciado por entidades alemanes, se anuncia, pero no se pone en línea, como se dice ahora, para el conocimiento público, que es perfectamente posible, aunque se han filtrado informaciones que aparecen en la prensa, que consiste en una recopilación de opiniones, un nuevo estudio, propiamente dicho, con cifras y los condimentos adecuados. Al mismo tiempo, otro aspecto del mundo energético y en el país, es que el veto a China en las relaciones dominicanas, enunciado por Trump y ratificado por Biden, aunque la República Dominicana ya le pasó por arriba en el tema de las vacunas, de manera muy adecuada, porque mientras a los americanos se les pagó por adelantado y no han entregado, los chinos se pusieron al día y entregaron. No sé cómo se les está pagando. Sin embargo, en problemas energéticos y logísticos, los puertos, el veto se mantiene. Fuera Chofán de Monta Cristiana y no cabe. Lo que parece es que se van a transar con un mexicano, esos que aparecen en la lista de Forbes, naturalmente no de los que vuelan las... de los que vuelan las cerca. Vamos a ver, pero naturalmente eso le dice del libre comercio que se escribe como bandera para el desarrollo. Esos derechos a veto que impone Estados Unidos por razones de su espacio, ya hace muchos años, que la doctrina norteamericana es América para los americanos. Sin embargo, como vemos desde Centroamérica particularmente y desde México muy especialmente, la truja que se acerca a sus fronteras y que vuelan las cerca demuestra que América no ha sido para los americanos, que América ha sido abandonada por los norteamericanos. Si Estados Unidos hubiese hecho más inversiones en América Latina y particularmente en Centroamérica, esa turba humana que concurre hacia la frontera norteamericana y que es capaz incluso de tirar nillos desde lo más alto de la cerca para que caigan en aquel territorio y pise la base, pues no existiera. De todas maneras, hay otro tema que llenó la prensa antes de ayer, que es el resumen de pagos a proveedores y contratistas del Estado del 31 de marzo del 2021. Cuando uno le mete el ojo a esa montaña de páginas, 40 páginas en la parte de la admisión que yo vi, que aparece por lo menos en siete periódicos del país, cinco de la capital y dos de Santiago, pero que entre todos no tiene más de tres dueños. Lo primero que salta a la vista es que en el mes de marzo no le pagaron a los periódicos porque no están ahí. No sé cómo le siguen publicando si no pagan. Pero lo que no se cobra es lo que no se factura, primero que nada. Si no se factura, no se cobra. Hay que facturar para cobrar. Eso no lo saben en la corporación de electricidad y sus derivados de las sedes. Habrá que pensar que si no le salió el pago este mes a los periódicos, les saldrá alguna vez. Pero resalta la vista. Cinco periódicos en la capital, dos en Santiago, publicaron eso por lo menos y ellos no aparecen en el pago. Y los conceptos de los pagos solamente son dos. De toda esa inmensidad de fin de pago, uno es contratación de servicios y otros materiales y suministros. Esa es una columna inútil porque no especifica qué materiales y suministros ni qué servicios se reciben. En la versión del litigio diario que está en papel bond de 70 gramos por metro cuadrado o 20 libras por resma de 500 sojas en tamaño de 17 por 22 pulgadas que es lo mismo. Se puede establecer que en el mes de marzo fue financiado el gasto público. O por lo menos se pagó el financiamiento del gasto público en un nivel de 13 por ciento de sus operaciones en pesos. El 13 por ciento de las operaciones en pesos sea 860 millones de pesos. 519 del Banco Agrícola y 335 del Banco de Reserva ninguno de los cuales presta pagos ninguno de los cuales ha hecho un servicio financiero directo al gobierno ni mucho menos corresponde a contratación de servicios con esos bancos que lo único que hace es servicio financiero. Realmente es una operación triangulada en que el proveedor real el contratista real ha llevado un documento del Estado el contrato para descontar las obligaciones del Estado de esos bancos que son del Estado y operar. Eso significa que esos bancos del Estado están financiando un 13 por ciento en este mes por los pagos hechos del total de esos pagos. Sin embargo en la contabilidad por lo menos del Banco de Reservas eso no aparece como una operación con el gobierno sino como una operación con el beneficiario del crédito que es el contratista. Aunque el que paga es el gobierno es un descuento de obligaciones el banco avanza el dinero y cobra al que recibió el dinero de manera que no tiene por qué aparecer el banco de reservas como beneficiario del pago sino como intermediario y eso naturalmente oculta la realidad de esas operaciones a los ojos del público porque como el que aparece cobrando es el banco no se sabe por lo menos a través de quién recibió el pago real el gasto el gasto realizado de manera que en esa parte el informe no tiene sentido sencillamente no tiene sentido porque hacer una lista de pagos al Banco de Reservas a cada pago sin identificar a quién es que va a quién fue a quién corresponde la obligación del Estado en esas operaciones pues sencillamente es ocultar información y eso invalida en ese aspecto la información que se pretende dar o que se dice dar cuando se habla de operaciones en dólares el 88% de esas operaciones en dólares en los pagos del Estado correspondiente a Mar 38 millones en total se transó a través del Banco de Reservas en este caso no hay operaciones con el Banco Agrícola que en el caso de pesos son superiores en la cuantía que al Banco de Reservas las operaciones en euros no merecen comentarios porque no llegaron a mil euros en total durante el mes y todas aparecen con el nombre de sus beneficiarios uno que otro no es un prevedor del Estado es una entidad del Estado como es la Oficina de Turismo en Frankfurt en Alemania quizá no debería estar en esa lista se supone que eso de la Oficina del Estado de Turismo en Frankfurt es parte del presupuesto nacional que es otra operación de obligaciones del Estado que no corresponde nada con la información que aquí se pretende darse un detalle pequeño en general el grueso de esas operaciones con terceros que financió la banca estatal debería publicarse con los nombres de las empresas que han suplido los bienes y servicios porque ha sido y puede continuar siendo un recurso no solo de financiamiento sino de ocultamiento de vinculados al poder que precisen de un nivel bajo en sus operaciones por temor a una ley de contrataciones que le corte las uñas antes de que haya otras elecciones y comience a saberse todo lo que el trapo de sábana se ha pretendido esconder otro elemento que se destaca en estas informaciones es el costo de la educación no presencial solo la radio y la televisión dominicana en dos pagos se le hizo entrega de 221 millones de pesos el grueso de esos pagos corresponde a educación a distancia porque el subsidio a esa emisora del estado aparece en el presupuesto nacional eso es otra cosa de manera que se podría sumar identificando con mucho esfuerzo cuánto ha costado el intento de una educación a distancia que si bien fue importante en cuanto a aceptar el desafío de la pandemia y actualizar el sistema educativo sus resultados no han sido y no podía pretenderse que en tal corto tiempo dieran algunos resultados fructíferos o un ensayo pero sumamente costoso sin embargo aparece una operación a una entidad internacional al PNV 54 53 millones de pesos correspondiente a una contratación directa de materiales educativos que a través de ese medio evadieron la obligación que establece la ley respecto a las licitaciones o sea el estado le entregó en vez de recibir del PNV que es su papel le entregó 53 millones de pesos al PNV para obviar una licitación eso no es correcto tal vez fue necesario pero no es correcto la ley respecto de las licitaciones es muy clara y naturalmente de ninguna manera puede aceptarse que el PNV sea un proveedor del estado con dinero del estado es cierto que no hacer nada es peor que hacerlo incorrectamente en muchos casos hay que tener cuidado no es necesario saltar la ley por mucho que sea la urgencia la ley prevé los mecanismos de urgencia y si hay que modificarla ya lo sabemos no se modificó para nombrar un un director del INDRE a posteriori pero de ninguna manera va a entender nadie en una discusión legal que que una entidad que está aquí no solamente para propiciar ayudas económicas a entidades del estado fundamentalmente sino también para el control político de esas entidades reciba dinero del estado para el desarrollo de sus actividades una vez el martes estaremos con ustedes de nuevo buenos días gracias por estar con nosotros y así es el martes próximo nos vemos si Dios quiere un saludo